Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuate Cacahuate, cacahuate ¿Qué me dices, Ben? Si no quieres que me diga Nunca más me veré Y digo, no Nunca te iré ¿Qué me dices, Ben? Tú me dices que soy chico Dime otra vez Que te digo, chao Con la audiencia Si lo que quieres es sentirte como yo Si lo harás, si coserás Y muy feliz Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todas somos cacahuate O fin estáis Qu'alimentar conmote ¿Qué me dices, Ben? ¿Qué me dices, Ben? ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video